Bueno, yo creo que el transcurrir del tiempo desde aquellas fechas del año 1984 en que se produjo el incendio de La Gomera han cambiado mucho las cosas, no solo en Canarias, sino también en nuestro país y en otros países del entorno comunitario. Ahora estamos viviendo lamentablemente el incendio en Portugal y se han mejorado muchas cosas. Especialmente se han mejorado los protocolos para la prevención y la extinción de incendios en cada uno de los niveles. Se han mejorado mucho los medios. Hay que tener en cuenta que la isla de La Gomera hace aproximadamente poco pedíamos que tuviera medios aéreos, medios aéreos de forma permanente durante toda la campaña. Afortunadamente eso ya es una realidad. Del mismo modo que hay que presentar cada año un operativo perfectamente estructurado en los medios humanos y materiales para la prevención y la extinción si fuera necesario. Pero yo creo que lo más importante, y se desveló por parte de los responsables políticos en Portugal, lo más importante para los incendios es la prevención en invierno para que no tenga efectos en verano. Y esa realidad, lógicamente en la isla de La Gomera, no solo con el operativo que es un clásico ya de todos los años, en la que sumamos los medios de parques nacionales, el cabildo insular de La Gomera, la unidad de medio ambiente, sino también el conjunto del operativo que tienen los ayuntamientos, no solo para la extinción o prevención, sino también para la protección civil, para la protección de los ciudadanos que los ayuntamientos ponen en marcha. Y nosotros en la línea de la contratación de trabajadores desempleados para distintos programas, pues hacemos una tarea de prevención vinculada a los senderos, la limpieza y mejora de los senderos, vinculada a los accesos a fincas, a los barrancos. Es decir, se trata de hacer una prevención eliminando todo aquel material combustible que puede ser objeto de posibles incendios durante la etapa de verano. La prevención es muy importante y nosotros estamos haciendo una tarea y además es recomendable para que todos hagamos una prevención que sea mucho más potente. Hay que gastar tanto más en prevención porque en extinción ya tenemos que lamentar. Y hay algunos medios especiales que el gobierno autónomo ha puesto en marcha, como es una brigada de 25 operarios, son varias brigadas, en cada una de las islas de La Palma, La Gomera y El Hierro. Esta es una reivindicación histórica que ha hecho mi grupo parlamentario y el gobierno sensiblemente con esta realidad ha dispuesto de medios para el operativo del verano. Y hay unos controles que inclusive la propia Fiscalía de Medio Ambiente hace cada vez que se produce la llegada de los meses de verano para garantizar que el operativo esté en plenas condiciones con los medios humanos adecuados y también con los medios materiales. E inclusive hay mandatos específicos para que los cables desnudos que puedan haber en cualquiera de las islas tengan que sustituirse por cables trenzados cubiertos porque son un peligro muchas veces. El incendio de Portugal precisamente se pudo producir por alguna de estas características. Por tanto, se han hecho mejoras, indudablemente, tanto en recursos humanos como en medios materiales, pero lo más importante es la prevención. Y aquí tenemos que tomar muy buena nota a todos porque la prevención es una clave fundamental para evitar muchos de los incendios que lamentablemente se producen durante el verano. Gracias, Presidenta.